Hola y bienvenidos a todos, habla Raza Lanzo Tseferri, reportando para la Sociedad de la Tríbula de Judá, de Su Majestad, Tíberia Jalí Salazar I, y su Cristo Jesús, HaMashiach Yeshua. La fecha del día de hoy es martes, mayo 30, 2017, son las 8.34 minutos pm. Ahora, como habíamos prometido, tenemos esta presentación, la cual le corresponde al Shabbat de estudio, estudio de sábado que acaba de pasar, el que correspondía al Shabbat o al sábado que inicia, el viernes al oscurecer, creo que fue el 26 de mayo, al sábado al oscurecer, 27 de mayo, 2017. Le correspondía, si no estoy equivocado, la lectura semanal Rastafari número 34, BAMITBAR, es decir, en el hebreo BAMITBAR, en el etíope o amarico es METREBEDA, y en el español, en el desierto, en el desierto de Sinaí. Ahora, veamos aquí, vamos a utilizar, pues, esta publicación que nos ha proporcionado nuestro hermano Yadon Razia Dinos Teferri, pero, para que se sepa, no es disponible al público, es una publicación la cual nos envió a ciertos, aquí vemos la lectura número 34, aquí podemos ver METREBEDA, en el amarico, y podemos ver aquí en el hebreo, aunque no muy claro. Vamos a ver, BAMITBAR, y pues, de hecho, este es el calendario correcto, es para el 2017, y aquí vemos la fecha mayo 27 de 2017, y pues, si corresponde correctamente la lectura semanal Rastafari número 34. En el Hadis Kidan, o Brit Hadasha, Nuevo Testamento, es decir, la lectura es en la epístola de apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 9, versículo 22 al 23, en el Orrit de Mosei, es decir, en el Torah, en el Pentateuco, la lectura se encuentra iniciando el libro de los números, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 20, y la lectura del Nebiat, del Haftarah, es decir, los profetas, inicia en el libro del profeta José, capítulo 2, versículo 1 al 23. Ahora, de hecho, hacemos mencionar que la lectura de los profetas de José, si tomamos en cuenta Etiopía, y la historia reciente de cuando traicionaron a Jalí Zelase I, en 1974, si vemos la historia de Etiopía hasta el tiempo presente, podemos ver que le aplica al completo extenso de la palabra, de hecho, hacemos mencionar que podemos ver que la mujer esa la cual empezó a recibir, la cual creía que eran sus amantes la cual la mantenían, se dio cuenta que sus amantes la abandonaron y era el respeto que le tenían al esposo, es decir, Jalí Zelase I causaba que todos los países del mundo quisieran dar a Etiopía, no es que Jalí Zelase I no podía proporcionar a la esposa, es de que Jalí Zelase I su respeto, su mérito le ganaba, que otros quisieran invertir en, o sea, con la esperanza de quedar bien frente al rey de reyes de Etiopía, presentarle a Etiopía con regalos y presentes los cuales la mantenían, pero no eran los presentes o los regalos, sino eran los amantes quienes guardaban a Etiopía como una esposa fiel, entonces el momento, me imagino que la iglesia traicionó a su majestad imperial Jalí Zelase I, me imagino que se oponía a la iglesia erróneamente que sus amantes la iban a mantener como pretendía ella, que lo hacía, pero no era la reverencia al rey de reyes, lo cual causaba que el resto del mundo ofreciera sus bienes y sus dones en buen favor, para quedar bien con el rey de reyes, el león conquistador de la tribu de juda, y vemos que mal le ha ido a Etiopía al pasar el tiempo, y que mal le hizo Jalí Zelase I, nada, que mal le hizo ninguno, y que han ganado, nada, han perdido, y que diferencia ha hecho, pues mucha, a ver, pero ese no es el tema de hoy, el tema principal es, como decíamos ayer, grabamos la lectura del capítulo 4 de la autobiografía de Jalí Zelase I, Mi vida y progreso de Etiopía, y encontramos, mientras leíamos, que aplicaba con bastante semejanza al estudio de Babmitbar. En parte, hay veces que, hay veces que no subimos presentaciones porque no tenemos tiempo, y no pudimos, ya sea, estudiar, aunque eso casi nunca es la situación. Por lo regular, lo que sucede es que no tenemos tiempo, pero aunque no estudiamos, siempre recibimos revelación. Es desafortunadamente las situaciones en donde no hemos tenido tiempo para subir presentaciones, en las cuales hemos tenido mucho material cual compartir, y eso sucedió mucho hace unos meses, pero ahora hemos hecho más ligera la carga de los quehaceres del hogar, y mantenerlo, por cual razón hemos tenido más oportunidad de compartir y comunicar con quien es capaz y dispuesto a recibir, y a quien se le haya dado, que así sea, y reciba, y que él igual libremente, como ha recibido, de. Ahora, pero hay otras ocasiones en donde no compartimos información, porque no queremos, quizás sea orgullo nuestro, o sea lo que sea, pero no queremos nomás hacer un repaso que es insignificante, al menos en lo personal, es decir que siempre queremos saber que hay algo de información que es nueva, que es importante, que es diferente, no nos gusta nomás hacer repaso y pues decir, esta es la porción y bla bla bla, cosa que yo confío y sé que la mayoría puede aprender por sí mismo, pero es cuando traemos al frente algo nuevo, abrir las puertas del cielo y bajar la bendición, eso es cuando nos sentimos satisfechos con lo que presentamos, y siendo así, hay muchas veces que no nos sentimos satisfechos, pero al menos hay una fundación, una base sobre la que nos ponemos de pie y podemos sostenernos en pretender al menos que siquiera había significado o importancia a la información que pues comunicamos. Entonces, esta semana fue una de esas que pues realmente no tuvimos tiempo para estudiar, hemos estado trabajando, ahorita estamos trabajando, pero mientras ayer tomábamos tiempos para hacer la grabación del audio de la autobiografía, Mi vida y el progreso de Etiopía, nos dimos cuenta en el capítulo 4 que, ah, esto es algo que podríamos saber, que podemos haber comunicado en relación al estudio que ya pasó, Pamitbar, en el desierto, y esto es lo que hacemos, así es de que nos dirigimos a la autobiografía y les recordamos que es en inglés, no sabemos que existe uno en español, si sí existe y está disponible para la compra en el internet, gustaríamos saberlo y ser dirigidos al lugar donde la podemos obtener más. De acuerdo a nuestro conocimiento, no sabemos que existe un volumen en español, nosotros presentamos traducciones improvisadas, las cuales pues no le prestamos la atención que requiere para hacer una traducción apropiada, aparte que no somos traductores, sin embargo hacemos improvisadamente lo que somos capaces de lograr. Ahora no vamos a leer todo el capítulo, pero nos dirigimos a prestar nuestra atención a esa sección a la cual creemos que nos puede abrir el pensamiento a las practicalidades de lo que es el libro de Pamitbar, una situación en donde Jalice Lassi I se encontró de necesidad tener que ejercer estos ritos prácticas, es decir, vamos a ver, bueno, nos adelantamos, buscábamos, quizás encontrábamos más información necesaria de repasar, pero vemos que no, dice, a ver, bueno, vamos a empezar con la página 38, a ver cómo nos va. Nombre sea de Dios, como decía mi mamá, y después de tantos años jamás creí llegar el día, el momento en que yo diría lo mismo. En otras palabras, yo ese dicho lo veo como Baruch Hashem, bendito sea el nombre, el llamado, el elegido, el nombrado, el innombrable, no sé cómo decirlo, o sea, el nombre que no podemos nombrar, bendito sea Él, y en su nombre sea, dice, a este tiempo nosotros nos fuimos convencidos de que las regulaciones administrativas en el presente que eran no bienvenidas al ejército, sin embargo, estas regulaciones, las cuales sin duda habían sido familiar en el curso del tiempo, y las cuales habían sido llevadas a cabo sobre cuáles son nuestras ideas, conscientes de que era necesario, conscientes de que era necesario hacer lo que era al beneficio de un gobierno bueno, o de un buen gobierno, mientras nosotros estábamos buscando el encontrar todos los récords de los cuales el gobierno, precedentes, es decir, que acaban de pasar, antes de él, de Jali Selassie I, al tomar su gobernato de Jarrar, provincia, dice, o sea, en el tiempo que el gobierno había trabajado antes de su gobernato, pensando, dice aquí Jali Selassie I, que esto los iba a ayudar en su tarea, y pues resultó que fue imposible encontrarlos en completo, solamente se encontraron unos cuantos documentos, los cuales su padre, su alteza, Raz McHonan, y de su hermano, de Jesman Chiquielma, fueron, de hecho, descubiertos. Y había otro gobernador, el cual pues no se menciona que había documentos de acuerdo a los trabajos que se llevaban a cabo durante su periodo de gobernador, y pues, él creía a Jali Selassie I que al encontrar estos documentos le iba a ayudar en su búsqueda de mejorar el sistema, no el sistema, pero el gobierno, que se ponía en práctica a través del sistema. Dice aquí, entonces por esa razón se convirtió necesario para nosotros que buscáramos, que hiciéramos pregunta a los ancianos, entre los hombres nobles y entre el campesino, que por tanto tiempo habían estado viviendo en Jarrar. y pues, más allá de esto, el problema de la acomodación del ejército, de los oficiales y de los hombres había, se había convertido en un, en algo muy complicado o algo muy trabajoso para nosotros. Es decir, para dar un poco de, de historia acerca de lo que se menciona, es que al, o sea, Jali Selassie I en ese tiempo de Just Match Teferi, habiendo sido entregado con el gobernato de Jarrar, Provencia, un estado islámico, él siendo un, un cristiano, eh, lo que sucedió es de que el ejército de él había incrementado, o sea, sustantemente, siendo que su padre, su alteza, Raz Makonen, había fallecido y la mayor parte, si no estoy equivocado, de los soldados cuáles eran fiel a él, a Raz Makonen, entregaron su alianza a Just Match Teferi y otras, otras acumulaciones las cuales incrementó el, eh, la cantidad de, el número del ejército de, de Just Match Teferi, incluso, otros quienes no querían ser parte de otro gobierno se quedaron en Jarrar y se aliaron a, a Just Match Teferi, o sea, que incrementó su, 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 como se podría decir, como su equipo, su, su retino, o no sé cómo se dice, o sea, su, todos aquellos quienes, eh, decidieron trabajar con él, que debían trabajar con él y quienes trabajaban con él, incluyendo el ejército, creció con, o sea, tanto que, una de las mayores dificultades era como, eh, pues, habitar, no habitar, pero encontrar, eh, pues, ahogar y campo para todos ellos dentro de la provincia Jarrar y sin, y pues, claro que lograr esto sin, sin incomodar o sin hacerle la vida difícil o más pesada a los quienes ya habitaban el área, entonces tiene que encontrar la forma diplomática y, y sana y, pues, justa de acomodar a todos de tal manera que no se convierta en, en, pues, escenario desafortunado, sino que sea para el beneficio y el mejoramiento del gobierno instituido, entonces dice los, los cuartos de los oficiales siendo en un distrito mientras tanto los de los hombres eran en otro, en otro lugar, es decir, ellos solamente se, se conocían o se citaban solamente durante expediciones militarias, pero, but did not always, pero no siempre se conocían entre ellos mismos ya sea por vista o, o ya sea en el, en la cadena de comandancia, es decir, en el, en la escalera de comandantes, en el, en la pirámide, pues, no se conocían como, no se conocían con frecuencia ya sea de vista o de título, de nombre, de responsabilidad y esto es una, una dificultad, es un problema y esto es lo que podemos empezar a, a hacer comparaciones con el libro de los números, Bamidbar, el estudio de Shabbat que acaba de pasar, Metre Petah, en el desierto de Sinaí, continúa diciendo, vamos a ver, nosotros entonces estábamos convencidos de que al menos que los oficiales y los hombres vivan juntos en, en un distrito, es decir, des, 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 raizándolos, podríamos decir, o sea, sacándolos de sus raíces, de sus cuartos, en el presente y, y, acostumbrarlos unos a los otros, ya, igual por vista, así como por, por mandamiento, no mandamiento, pero por, comandar, es decir, su, su posición en, en comandancia. It would be very damaging to good discipline. Si no se lograba esto, esto debía haber convertido en algo muy, muy desastroso y muy, que iba a lastimar demasiado la buena disciplina o una disciplina buena para aquellos los cuales se encontraban o se allegaban o se citaban en el tiempo de, de operaciones militares solamente o aquellos quienes se encontraban o se conocían solamente durante operaciones militarias. En otras palabras, si no conoces quiénes son los jefes, quiénes son los capitanes, quiénes son, quién es quién en, en la cadena de comandancia, si nunca los has visto, cómo esperamos que el día que vamos a seguir adelante con ejercicios militarios, cómo vamos a poder confiar en que siquiera nos vamos a acordar quién es quién. Es decir, que nos van a presentar, o sea, rápidamente, ah, este es este, este es este y este es el otro y no estar acostumbrados, no estar familiarizados al extenso que los conocemos por corazón, ya sea por nombre y por posición. entonces es muy desastroso esta forma de, pues, continuar, o sea, esta forma de habitar en la cual ni siquiera se sabe quién es quién. Continuando, dice, consecuentemente, lo fue necesario para nosotros que el saber primeramente el número de las tropas y el extenso de sus hogares, es decir, de sus cuartos, en orden de hacer posible o en orden de que hubiera habilidad para nosotros hacer provisiones apropiadas. Otra referencia al libro de los números. Primeramente, se debía saber cuántos son, qué es el número, qué es la cantidad de gente con la que va a trabajar, cuántos son e incluso cuál es el extenso de sus habitaciones, hasta dónde tienen cuartos, o sea, y ahora imagínense el libro de los números BAMIPAR saliendo de Egipto. Nunca nos ponemos a pensar estas cosas porque cómo pensarlas si no hay el primero ejemplo. Entonces, pensamos que todo iba a estar organizado, pero si vemos la realidad de la situación, me pongo a pensar y me imagino un grupo aquí, un grupo allá, mezclados entre amigos, la novia allá con el novio detrás de los árboles, otros acá en el monte, o sea, todos desparramados haciendo lo que desean, algunas familias juntas, algunas no. Entonces, vemos que era necesario ver hasta el extenso de dónde se estaba quedando la gente, reunirlas todas y contarlas para saber qué era lo que les enfrentaba. Continuando, dice, dice, nosotros por esta razón, aparte, cómo sabemos cuánto necesitamos para dar de provisiones o cuánto material se ocupa, cuántas armas, cuánto esto, cuánto lo otro, cómo saberlo y proporcionarlo en una medida necesaria si no sabemos la cantidad de gente con la cual tratamos. Continúa diciendo, por esta razón, nosotros dimos la orden de que los hombres deberían de hacer gira y repasar todos los distritos de la provincia de Jarrar contando los campesinos capaces de pagar taxis, de pagar impuestos y proponerles la información rápidamente al ir a través de los distritos. Cuando los hombres, quienes habían sido ordenados el contar a los campesinos regresaban después de completar su trabajo, dentro de tres meses, ellos presentaron a nosotros con documentos récords escritos enseñándonos de que había más de 70 mil habitantes capaces de pagar los impuestos, los taxis. Entonces, aquí vemos que había gente elegida para ir a hacer el conteo y se les dio por orden que fueran como girando a través de los distritos para hacer llevar a cabo el conteo. Continúa diciendo después de esto nosotros arreglamos para que el gobernato de Jarrar que fuera dividido a 12 distritos grandes y son como continúan. entonces vemos la semejanza al libro de los números se dividió la provincia de Jarrar en 12 secciones dice techar 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 una dice orri dos huaberra o hueparre hueparre y tres y ahora tengo que mencionar una de las cosas que di por advertencia en la lectura del audio de la autobiografía es de que si los nombres hubieran sido escritos en letra américa etíope la pronunciación hubiera sido exacta pero siendo de que el libro nos enseña pues traducciones en letra inglés y con los puntos del vocal el sistema al cual nosotros no estamos conocidos o aprendidos en él las pronunciaciones de los nombres se sin duda que son incorrectas pero no hay nada que puedo hacer mejor hubiera sido que estuvieran escritos los nombres en la letra etíope pero pues es una de las advertencias que dimos en inglés y es lo que mencionamos igual en el español así es de que continuamos diciendo la cuarta provincia es Mieta la quinta Ania la sexta alrededor de lo de Jarrar dice Garra Mulata es la sexta creo a Frank Alo me imagino que es la séptima ya perdí cuenta pero dice Jajarzo Jajiga Ogatan Isa y Górgora ahora continúa diciendo sobre todos estos distritos grandes distritos nosotros apuntamos varios principales jefes jefes principales y arreglamos que en cada uno de los distritos oficiales y hombres de acuerdo a sus rancos sean apropiadamente organizados vemos pues ya no lo vamos a mencionar porque queremos acabar la lectura tenemos cosas que hacer pero pero pues mencionamos que todo esto en relación al estudio pamitbar el libro de los números es excelente que que puede acompañar esta lectura al estudio de Torah y los que son de por venir porque nos da nos da una vista a como como que practicalidad y que necesidad había de hacer lo que se lo que se encuentra escrito en el libro de los números continuando dice de que cada uno en su distrito oficiales y hombres de acuerdo a sus rancos y apropiadamente organizados dueños de terrenos soldados y oficiales tenían sus nombres entrados o incluidos en un registro y lo fue arreglado para que los oficiales y hombres deberían estar juntos de vez de estar separados uno del otro para que ellos entonces se encontraran juntos al tiempo en el cual ellos habían de ser llamados para cualquier razón también lo fue arreglado para tener las cortes de justicia o los tribunales establecidos colocados alzados o construidos en cada uno de los distritos para ser responsable para cada administración de la división solamente tan lejos como la administración de la iglesia y lo que o sea solamente concern concern con la preocupación no 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 solamente respecto a la iglesia y su administración fue el tiempo no fue el tiempo garantizado o entregado a nosotros para completar los los hechos o las matters matters las importancias para completar los las necesidades de acuerdo a nuestro plan y por el tiempo por el debido tiempo de falta que hacía falta y por por todo esto se quedó se permaneció se dejó de la manera que había sido desde desde los tiempos de antes esto es importante porque en el libro de los números los levitas no fueron contados entonces esa administración es independiente a la cual es regulación para el resto del pueblo de Israel hay conexión y es muy interesante continuando dice después que mi padre su alteza Razma Conen había muerto fallecido pasado mucho del esqueleto del cuerpo del gobermental el cual había sido establecido había sido destruido en la cuenta de que de que los gobernadores con frecuencia cambiaban de jarrar yo por esta razón fui sentí seguro en mi corazón que el yugo del gobierno fue pesado sobre los habitantes de las provincias de por que era pesado sobre los habitantes para los gobernadores provinciales para los gobernadores provinciales es decir el abegas el distrito de jefes el jefe de distrito damina y el la cabeza del hombre o sea el frente del hombre local garretta bueno aquí nos da cuatro diferentes títulos el gobernador provincial es el abegas el distrito de jefe jefe de distrito es el damina y el la cabeza el frente del local es el garretta no protegían la populación con imparcialidad consecuentemente nosotros empezamos a buscar mejoramientos para la situación o sea sabiendo que se había actuado con negligencia they just match the ferry sabía que que los campesinos la populación había sido pues abusada y tomados o sea ventaja de ellos y que los taxis y la vida era difícil era pesada y hubo pesado sobre ellos por razones de estos jefes que nos que seguramente no actuaban adecuadamente entonces pues they just match the ferry iniciaba los cambios necesarios para para ser un buen gobernador dice el avegas es en efecto el regente de la provincial el damena separa o defiende entre el pueblo y el distrito y los colectores de impuestos de taxis para que los habitantes paguen sus taxis en tiempo a su tiempo él funciona como un controlador al menos que los taxis o el colector de taxis debía lastimar al pueblo ya sea por impuestos o en otras formas algunos daminas tienen el cargo de quizás desde 20 a 300 campesinos el garret es el jefe quien da las órdenes y actúa bajo la autoridad del damina el sistema este el cual ha permanecido en fuerza hasta el tiempo hasta hoy hasta el tiempo presente y el abinico castro siendo habiéndose sido hecho costumario de costumbre en el tiempo en el cual los egipcios los turcos de terc no sabría cómo traducirlo habían pues si habían obtenido o controlado jarrar por un corto periodo de tiempo más o menos alrededor de 10 años bueno vamos a ver que continúa quizás bueno vamos a finalizar este esto antes de la proclamación y quizás la presentemos en otro video dice aquí después del fallecimiento de mi padre cuando el esqueleto o el cuerpo administrativo el cual había sido establecido fue progresivamente destruido o sea poquito a poco poco a poco empezaba a desintegrarse algunos colectores de impuestos de taxis habían estaban recibiendo hasta la cantidad de 12 dólares en en como se dice cuando es en billete en papel en o sea no sé cómo decirlo continúa diciendo cuando lo fue dificultoso para que el campesino él produciera el honey ¿cómo se dice honey? la miel la miel taxable o como que se puede pagar en forma de impuesto en su tierra en su terreno nosotros por esta razón entonces comandamos o dimos mandamiento a los gobiernos y a los colectores de impuestos que no le hicieran daño a los campesinos por por parte de su de su regla porque ellos sabían por razón de que ellos habían empezado a hacer esto y otras cosas similares cuando los cuales eran dañantes o dañaban a los habitantes pero al menos que el pueblo escuchara de estos mandamientos en forma de una proclamación nosotros estábamos convencidos de que no iban a estar capaces o dispuestos el disputar imposiciones de este tipo por el 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 rechazar el pagar y nosotros por esta razón promulgamos la proclamación continuante entonces aquí pasamos y quizás traemos la traducción de la proclamación en otra presentación solamente pues presentamos esto como una ayuda para entender el libro de los números a nosotros se nos hizo gran cosa y estoy estoy seguro que muchos van a estar de acuerdo con nosotros así es que damos gracias a todos por su tiempo Shalom Rasteferi